bueno ya estamos aquí en otro partido más a ver que salte y hoy traemos un vídeo de nba 2k15 y vamos a empezar aquí a subir vídeos regularmente de nba durante la temporada y vamos a ver qué tal se nota iré subiendo a lo mejor pues uno a la semana y bueno como veis ahí tenemos le he puesto a cinco minutos es como mejor hostia ahí estamos con mejor juego mejor me lo paso vamos a ver qué tal qué tal va a 100 minutos y bueno que velan cabales contra nix no ha elegido a los que velan y a ver qué tal lo escriben en esta temporada con lebrón volviendo a su casa y que vuelve a clive lands a clive land de ese formato como jugador bueno y también los nix porque en la anterior temporada pues no empezaron muy mal luego acabaron que acabaron bien pero no se metieron en playoffs y bueno hombre yo creo que tienen capacidad para para entrar en ríos pero bueno luego ya sobre luego ya lo que pasa es otra cosa vamos ahí que el blog me calderón también un buen fichaje para los nix me gusta mi calderón y a ver si tiene suerte en este equipo en este año se meten en playoffs vamos a fallando ahora uff vale rebote ah mierda bueno cinco minutos también me gusta jugarlo porque porque puedes hacer pensar más jugadas no sé más además es el momento o sea es el tiempo justo para que los titulares jueguen bastante uff muy lejos vale la metí bien 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 luego también a cinco minutos es que juego más agresivo también los partidos pueden ser más vistosos aunque sean más largos pero pueden haber mejores jugadas pero pueden haber mejores jugadas porque cuando lo jugaba tres minutos pues los partidos iba a asegurarlos más bien o sea no no arriesgaba mucho y va solo otra vez uff nada tampoco tengo que usar mucho a ver vamos a ver uff nada que lebrón es una bestia macho a ver qué tal está este año si no baja el nivel o yo que sé o es que a saber cómo sale la jugada esta de los caballos eh si el equipo está bien pues al final sí vamos a ver joder calderón macho las clavadas oh me la han quitado me cago en la leche bien 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 vale por lo menos bueno pues ahora nos vemos en el segundo cuarto bueno pues ya estamos aquí en este segundo cuarto vamos a ver qué tal estamos empate a once bueno los cambios también los dejo automáticos para no estar aquí cambiando cada dos por tres que no sea tampoco muy que se vaya parando mucho el partido bueno ya si me hacen algún cambio que no quiero pues ya lo cambio yo aquí manualmente de forma rápida y así no paramos el partido el ritmo del partido uff ahí que has hecho macho ah bueno ahí uff ahora pasa estoy haciendo ya uff que mal que mal ahora estoy espeso ahora estoy espeso y bien ahí a veces tardan en sacar el mamón del árbitro macho a veces se queda ahí diez segundos sin dar la bola hay que defender mejor eh bien 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 a ver defensa hombre si estáis ahí aplotonando demasiado y el rebote y el rebote aquí está más 70 y el rebote defensivo para ver un tiempo muerto aquí vamos a sacar ya a titulares que tampoco quiero aquí que se me vayan demasiado a ver ir bien bueno bajamos a tomson y kevin lo vamos a dejar que descanse a ver va vamos a sacar este vamos caer y el nombre media vuelta y la mete a ver a ver la defensa oh se me ha colado buena defensa vale está solo bien 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 uff a mi me la cuelan no hay que pena tío buena ahí lebron hombre vamos vamos a ir vale vale piden tiempo muerto ellos a ver vamos a sacar ya a varillado bueno a varillado ya está no me lo han cambiado solo vamos a kevin lo también que ya está un poco descansado vale a ver cuidado que ya han metido aquí a Anthony uff que buena vale ya ostia el rebote el rebote hombre es que estar atento ahí al rebote a ver carmelo ahí estamos si es que la verdad mirando el equipo es que es un equipazo el ex clima pero es que luego luego lo que pasa es otra cosa puede salir bien o puede salir mal a ver qué que tal salgo qué bueno que por cierto que siempre subir el partido de a día o sea antes de que lo jueguen hay mierda, bien bien, siguiente pues eso, osea quiero decir que lo subiré antes de que jueguen, osea hoy por ejemplo es jueves y juegan pues esto, Knicks y Caballets, lo subiré pues por la tarde antes de que se juegue el partido por la noche y los iré subiendo así cada semana qué buena, buenísima esa bueno pues ahora nos vemos en el segundo tiempo bueno ya estamos aquí en el segundo tiempo, vamos bastante bien, de momento estamos eligiendo bien las jugadas pero como digo yo juego bastante más agresivo a 5 minutos que a 3 o porque hay más más tiempo y poder fallar más peces también, tienes que defender bien para, vamos, este es un conjunto de todo muy lento está bien bien ahí, estamos eligiendo bien los tifos, a ver si seguimos así cuyo es, el otro joderón 8, las mejores bandejas de la ciudad jaja, mister cattle, como diría andrés montes, hombre Ah, qué mal. Salió ahí la media vuelta medio mal. A ver, cuidado con Carmelo que éste no la quiere digar. Bueno, ahora ya hay que apretar un poquito. Buah, qué pena. Buah, ahí. Venga, vamos para arriba. Hola, tío. ¿Pero qué has hecho? Madre mía, Waiters. Mamón. Bueno. Vamos a pedir aquí un tiempo muerto. Además me han cambiado aquí a jugadores. A ver, vamos a ver. A ver, Miller le dejamos. Marion, no lo siento. Dejamos a todos. Venga, vamos a ver. ¿Qué hace, tío? Pero yo se pase. Oye, ahí me han timado, eh. La máquina. Este pase, qué cojones. Vale, falta. Bien, ahí. Están todos metidas ahí. Hombre, no tenemos mucha ventaja de momento. Estamos bastante igualados, pero bueno. No estamos jugando tampoco mal. Bueno, y la dificultad, Salón Fama, no lo voy a poner. Aunque para ponerlo en Salón Fama tendría que meter aquí por lo menos 8 minutos por cuarto. Y tampoco he estado en juego la labor. Y 8 minutos por cuarto porque ahí sí que hay tiempo para remontar y demás. Hostia, qué bestia, macho. Qué bestia de broma, macho. Buena ahí. Buena defensa. Vamos. Vamos a pararnos un poco. Bueno, ahí en el triple. Que me hagan dos contra uno que yo no tengo problema en tirar siempre, eh. Vale, piden tiempo muerto. Vamos a ver que no nos quiten a nadie aquí. Eh, Miller. Vamos a meter a Wither que tampoco está casado por nada. No, no, no. Vamos a meter. Uff. Joder, los rebotes, tío. Qué bien. Vamos, bueno ahí, ya que en el uno contra uno, además les pido aclarado casi siempre, y joder, que no es difícil pararlo. Joder, ahí me la ha clavado. Joder, ahí me he tirado al pisto, macho, para hacer una jugada rápida y intentar tener un último, una última jugada a nosotros. Ah, mierda, joder. Bueno, tenemos la última jugada, esta va a ser para Lebron. Joder, que madre mía. Qué bestia, se ha entrado, ¿no? Sí, vale, pues ahora nos vemos en el último cuarto. Bueno, ya estamos aquí en el último cuarto. A ver, joder, ya me han vuelto a cambiar aquí, tío. ¿Pero por qué quitan a Lebron? Y a Kevin Long me han quitado también. Vale, 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 vale. A ver, ahí me he tirado yo mucho a... Joder, el waiter también, macho, madre mía. Se ha quedado colgado en la canasta. Bueno, tenemos buena ventaja. Hostia, vale, falta. Bueno, buena, falta. No la he metido, por lo menos. Por lo menos tenemos ventaja en el último cuarto, así que... Vamos a ver si por lo menos mantenemos la ventaja. Vamos, Kyrie, hombre. Bien. Bueno, ventaja de 10, ¿eh? Aquí hay que mantenerla. Cuatro minutos, así. Bueno. Uf. A mí me la ha jugado saltando porque no sabía si iba a tirar o qué. Pero bueno, a ver, 6 segundos. A ver si... Podemos defender bien y no... No meter esta. Bueno, ahí. Ay, mierda, ¿qué he hecho ahí? Bueno, uf. Joder, qué buena. Bueno, pues pinta bastante bien el partido este ahora, ¿eh? 35-47. Piden tiempo muerto y todo. Vale. Vamos a ver que no nos quiten aquí a Genze. Vale. 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 Me he puesto delante de él y en vez de detrás. a ver, Kevin Locke, vamos buena ahí buena bueno y lo del modo my team, my player y eso he estado pensando en subir a lo mejor alguna serie de NBA pero a mi lo que me gusta es a ver, vamos a pedir tiempo muerto y yo lo explico a mi lo que me gusta es jugar así partidos sueltos pero que se jueguen pues a día que estén como actualizados como el NBA pues está actualizado con las plantillas al día, al momento pues si alguno mejora en triple pues suben el triple si empeoran una cosa pues le bajan esa cosa y así es eso y por eso me gusta jugar así partidos sueltos pero al día por ejemplo el NBA hoy, me gusta jugarlo mucho y no hago serie de eso porque esos modos de juego si los juego lo del my team, my player y demás pero ahí estamos pero cuando acaba la temporada de NBA así que yo creo que voy a subir estos partidos así que me gustan a mi jugarlos así y ya está carmelo las clava todas bueno, dos minutos ventaja de 10 como no ganemos somos unos mancos la vuelta y la falla bueno, la tenemos vamos a perder aquí tiempo nos ha venido bien eso hostia, que mierda hemos hecho aquí ah, bien bueno, falta buena falta nada, nada bien, bien, bien obligamos a meter los dos tiros libres por lo menos así es un 2 más 1 vale, ya presiona en todo el campo a ver si podemos aprovechar eso ahí, ahí, ahí qué buena el Euro es que es un bestia vale, pide tiempo muerto nada, está pintado muy bien pues se nota el primer partido que eche de NBA a este porque es que hombre, cambian algunas cosas no cambian tanto de un año para otro pero sí que hay cambios en jugabilidad ah, mierda joder bueno, da igual ya creo que hemos ganado o no vale, vamos a aprovechar ahora uff bueno, cuando metamos los tiros libres yo creo que bien vale mira, si me cambian aquí a la gente y todo vale ah, esto está ganado pero no si no me empiezan a meter triples como cosacos nada ya se han rendido uff vaya tiro se ha ido a joder, Carmelo no creo que me ha dado falta si ya esto está terminado bueno pues ya aquí terminamos este partido y nada como digo ya iré subiendo con regularidad supongo cada semana un partido pues al día o sea antes de que se juegue por la noche pues subo el partido y ya está así que nada os dejo con el jugador del partido que seguramente sea este hombre de aquí Lebron James y nada nos vemos en siguientes vídeos de NBA así que nada un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!